La mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor, que rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. Él será la mujer, el rey y el labrador, moja en él su dolor. Y el sabio, el ignorante, el pobre y el señor, es santo al igual que el pecador. La vida es esa mujer, que desde siempre el señor se preparó, para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!